Wow, oh, 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 oh Me pierdo cada vez que tú te vas Si supieras todo lo que siento Tal vez entenderías esto Tienes todo lo que yo quiero Te quiero morder Hola a todos nuestros amigos de Perú Channel Me encuentro aquí con la banda Zara Que ha lanzado su nuevo videoclip Cada vez Que pertenece al disco promocional Dentro de Ti Acá estoy con toda la banda Encuentenme, presentenme ¿Cuál es su nombre? Yo soy Iván, toco guitarra y canto Yo soy Enzo, soy vocalista Yo soy Renzo y toco la batería Yo soy Kevin, soy músico de sesión Niño de trigo Soy Jonathan, toco guitarra Muy bien, ellos son todos los chicos Los estamos escuchando, cantar Cuéntame, cuéntame un poco más de la banda Bueno, te cuento, acabamos de lanzar un nuevo clip Que se llama Cada Vez Que forma parte de nuestro disco promocional Dentro de ti, como lo habíamos repetido hace un toque Es ya nuestro tercer videoclip, dicho sea de paso Fue una producción recontra locasa con la Quiero mandar un saludo para la productora Rubica Que fue la encargada de grabar nuestro videoclip Y a mi brother Leo Pulacci y a Pierre Pulacci Que fueron los directores y productores de este video Cuéntame un poco, ¿Cuál es el estilo que tiene la banda? Porque hasta donde tengo entendido Cada banda maneja su propio estilo Cuéntame, ¿Cuál es el que ustedes manejan? Enzo, ¿Cuál es el estilo que manejamos? No tenemos un estilo definido Tenemos un estilo variado Entre rock y pop, ¿no? Adecuándonos al local musical ¿Qué? ¿Cómo nació su banda? ¿Se fundaron? ¿Quién es el fundador? ¿Cómo sale el nombre? Que eso te cuento un poquito la historia del nombre Porque es Sara, ¿no? A ver, Dino Asenso, cuéntanos Estoy cansado de que me pasen la torcha Porque yo, en verdad, este... Bueno, te digo la verdad El nombre de Sara salió, este... De una vez que fuimos al yoque Y estábamos ahí deslumbrados Viendo la tienda Sara Nos compramos un montón de ropa Y dijimos, Sara Y de ahí, le pusimos la H Y después de varias temporadas Hemos ido encontrando, ¿no? En el rodero Sara Muy aparte de eso Sara es una chica que... Que la queremos mucho Y forma parte... Bueno, fue parte de la banda, ¿no? Y la queremos mucho, bastante Y ha hecho que existe la banda Nos rompió los corazones Nos rompió el corazón Y esta banda ¿Ha tenido alguna experiencia Con algún artista conocido, quizás? Sí, también con el... ¡Murciélago! Hemos estado también con Natalia Jiménez De La Quinta Estación El año pasado Tocamos con ella Nos dirigió un cartel De un montón de bandas Tocamos en Canal 5 Conocimos escena con ella Escenario con ella También hemos estado En el Acoustic Rock 5 Que Renzo te puede contar Un poquito más de eso Estuvimos en el Acoustic Rock 5 Abriéndole A las mejores bandas nacionales En el Estadio de San Marcos Que fue un concurso De 150 bandas A nivel Lima Y quedamos entre las 4 primeras Hablando de concursos Bueno, también hemos sido Semifinalistas Del Viva Rock Latino Que es un concurso Que organiza El Harro Café de Lima Y un evento Internacional Dime por qué razón No estás Si todo te lo di Mi cuerpo te ofrecí Y es que tú Chicos, si hay algo que me parece Muy interesante ¿Cómo crees las canciones? ¿Las letras? ¿Las melodías? Cuéntate Te cuento Es un proceso bastante divertido ¿No? Porque de la nada Se te puede ocurrir Una melodía Puedes construirla En la calle O en tu casa A las 3, 4 de la mañana Recuerdo que Para la canción Cada vez Se me ocurrió A las 3 de la mañana Y justo yo llamo a eso Le digo Ay, ven a mi casa A las 3 de la mañana Y yo estoy jateando Y yo le digo Vente nomás Para componer Fue mi jato A las 3 de la mañana Y así fue como nace Nuestro esterofón Que se llama cada vez O sea, es una experiencia divertida O sea, se muestra una maqueta Y luego entre todos Cada uno le va aportando Su esencia ¿No? Porque en realidad Todo es una mezcla De influencias Y chicos ¿Dónde nos podemos encontrar? Bueno, a mi me puedes encontrar En Magdalena Pero luego En Alconero No, mentira Nos puedes encontrar En todas las redes sociales Ya sea Facebook Twitter Esperamos Todo Como Zara Música Pero Zara con H No le vas a poner Como la tienda Que está en el Yokey No, con H Y también queremos decir Que Bueno, ahí está el teléfono Que nos pueden encontrar Para contactos Ya sea para privados Porque también Nos acomodamos Para poder hacer acústicos Todo tipo de conciertos Así que Ya saben Escribamos ahí Para cualquier contacto Y vamos a estar encantados De poder ir a tocar Chicos ¿Y ustedes creen Que nos podamos despedir Con una capela De alguna de sus canciones? Claro Cada vez Puede ir nuestro nuevo Sin miedo emocional A ver eso Vamos Un, dos, tres, va Cada vez que tú te vas Haces que me muera más No, no, wow Cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Haces que me muera más No, 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 wow Cada vez que tú te vas No, 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 no No, no, no Chicos, muchas gracias por esta entrevista Les deseamos muchos éxitos De ustedes, amigos de Perú Channel Estén atentos con todas las novedades Que se vienen Esto fue todo por hoy Y aquí, en Perú Channel TV ¡Ros Núñez! ¡Pitrujo! ¡El Cielago! ¡No! ¡No me salas Esperando Sientes Todo el fuego Dentro En sí Gracias por ver el video.